Mami 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 No te hagas la loca Que lo teca te toca Ven quítate esa ropa Mami No te hagas la loca Que lo teca te toca Ven quítate esa ropa Y quítate esa ropa Pa, 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 pa Mami, tú me tienes sofocado Y me tienes a mí el corazón tú explotado Tú eres, óyeme, el que yo quiero Taparme y después tú me llamas en la noche Pa' que se lo... Pa' bañar, pa' bañado Rato sigue Mami, tú me tienes aficiado Y te munches en estos sistemas que yo estoy de programado Programado, programado Te munches en estos sistemas que yo estoy de programado Mamo, 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 mamo Tú, dime este de los efectos Oye, pero ya ¿Qué está pasando? Oye Pero ya, bárbaro Bájale Bájale Oye, pero te lo va a pasar Bájale a esto Bájale a esto Oye, bárbaro ¡Que le baje! Mami No te hagas loca Que lo pegas te toca Y ven que cargar ropa Pa, 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 pa Ey, gargma, y de este lado que lo que Rude el científico urbano Estamos burlados del sistema, mi hermano Porque llegaron los marcianos ¿Eh? 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 No, 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 no Gracias.